¿Qué hay Hunters? Espero que estén muy bien, aquí Maverick con una nueva Unboxing, o más que Unboxing, una nueva Review, ya que vamos a reseñar la figura Custom de Goku Adulto de Dragon Ball GT que apareció en el primer episodio de Goku Black en el mundo de Dragon Ball GT. Chicos, este es uno de los Customs que se mandaron a trabajar para aparecer en los Stop Motions en el canal de Anzu361. El más sencillo de hacer era este Goku GT, como pueden ver es derivado del Goku Super Saiyan God Super Saiyan 2.0, simplemente se le cambió el color, se modeló el pecho, pero vamos a ver esos detalles mucho más a fondo. Y ya tenemos este Custom de Goku GT fuera de su empaque, y visualmente pues me agrada bastante el trabajo de este Custom, ver cómo logró el Customizador quitar la camiseta y esculpir el pectoral, la verdad le quedó bastante bien. También esculpir estas cintas encima de las botas, porque Goku GT ya no usa botas, simplemente usan unos zapatos. Podemos ver a siempre ojo un excelente acabado de pintura, pero hay que revisarlo minuciosamente y verlo más de cerca para que puedan apreciar mejor los detalles de este Custom. Empezamos por el cabello y podemos ver que este es el modelo de cabello Super Saiyan Blue de Goku Super Saiyan God Super Saiyan 2.0, simplemente fue repintado a Super Saiyan Fase 1. Y miren estos detalles de degradado que logró hacer el Customizador. Realmente me gusta bastante, yo le pregunté que si podía hacer algún tipo de trabajo como el que tenía Super Vegeta, ese tipo de degradado en el cabello. Y la verdad le quedó bastante bien, miren estos detalles. Yo sabía que esta cabeza de Goku quedaba perfecta para un Super Saiyan Fase 1 y quedó perfecta. También podemos ver como pintó las cejas en todos los rostros. La verdad le quedó espectacular el pintado de este cabello y al tacto se siente bastante bien, no siento que la pintura se quede en mis dedos. Eso es algo muy positivo. Pasamos al torso y podemos notar como agregaron ciertos detalles aquí al gi para que correspondiera con la parte inferior que por cierto es el faritón del Goku Super Saiyan God Super Saiyan 1.0. Y pues ni se diga, el pectoral también está muy bien esculpido, la verdad tiene buenos detalles. Quizás no podía quedar exactamente como un torso de Super Saiyan Warrior Awakening debajo de un gi, pero la verdad quedó bastante bien. Quizás un poquito más de detalle aquí, pero quien soy yo para criticar eso, yo no sé absolutamente nada sobre los Customs. Podemos ver como las mangas fueron recortadas, sobre la parte de la camiseta azul fue cortado para simplemente tener la manga un poco más recortada como debe de ser. Porque es un simple gi sin camiseta por debajo. Podemos ver como las muñequilas rosas están muy bien representadas, muy bien pintadas, muy buen toque, la verdad. Hablando de la pintura, pues el color de gi me gusta bastante. Vean como tiene este tipo igual de degradado, sombrado. Luce bastante bien, la verdad. Mis aplausos para esta parte del Custom. Aquí en la parte de arriba hay unos ciertos detallitos de pintura azul, pero la verdad lo podemos pasar por alto. Vamos a una parte muy importante, que es el pantalón. Aquí siento que el Custom nos va a quedar a deber un poquito. Ya que flexionando demasiado la pieza, sobre todo rozando plástico con plástico, la pintura se nos va a rayar. Espero que el customizador que nos hizo esta figura nos pueda dar solución para esto. Ya que yo cada vez que haga un Stop Motion y es vital que Goku mueva las piernas, lance sus patadas, la pintura en el pantalón se va a dañar. Quizás también se dañe en la parte baja del gi, pero eso no se ve a la vista. Simplemente nos va a afectar en el pantalón. Por ejemplo, aquí ya le había hecho unas cuantas tomas en el Stop Motion de Goku Black. Y aquí se friccionó la figura con el gi superior y se nos rayó esa parte. Espero que tenga solución. Es que la verdad, encontrar un tipo de pintura que sea como la de las Ace Edge Figures, yo no tengo conocimiento en eso. Una muy buena pintura que agarre perfecto y por más que friccione uno plástico con plástico, no se vaya a caer. La verdad, yo desconozco completamente eso. Pero aún así, siendo un Custom que va a friccionar bastante en esa parte de Fardón, pues lo entiendo. Pero espero que tenga solución. Con otro tipo de Custom que no se vayan a friccionar pieza por pieza, creo que no vamos a tener ningún problema. Aquí en la parte de abajo de la bota podemos ver cómo escurrió la cinta. Y se ve bastante bien, la verdad. Me ha agradado bastante este diseño. Y sí, podemos notar que también hay un poco de degradado en la pintura del pantalón. Casi no se nota a la cámara, pero yo visualmente sí lo puedo notar. Y pues, las botas simplemente fueron pintadas en negro para representar sus zapatos oscuros. Y pues, la verdad, yo siento que este Goku es muy buen Custom. Quizás nos quede a deber un poquito en estas partes en las que friccionan plástico con plástico. Y como repito, espero que tengan solución. Porque estas figuras van a ser usadas constantemente en los Stop Motion. Y no quisiéramos que esos daños fueran tan notorios. Vamos a comprobar las articulaciones. Pues, en el apartado de articulaciones podemos ver que este Custom mantiene las articulaciones de su figura base original. Es decir, mueve la cabeza hacia abajo, hacia arriba muy bien, hacia los lados en 360 y con el apoyo del cuello. La verdad, movimiento perfecto. Movimiento de los brazos, pues, siguen girando en 360. Sube el hombro hasta este punto. Gira el bíceps en 360. El codo tiene su doble punto de articulación. Y la muñeca sigue manteniendo la articulación de bola. El torso, pues, podemos girarlo un poco hasta estos sentidos. La verdad, bastante normal. Y en cuestión de para girar en 360, pues, creo que ya no se va a poder. De hecho, no recuerdo perfectamente si Goku Super Saiyan Gods podía hacer esos movimientos. Pero yo creo que eso es por la temática de If I Don't. Aún así, creo que estos movimientos son más que necesarios y esenciales para hacer el Stop Motion. La verdad, no creo que lo vaya a forzar tanto. Las piernas, pues, uy, esto va a ser un poco complicado. Podemos ver que sigue pateando un poco. Es que aquí siento que es como que está... Se endureció la pieza de plástico, no sé por qué. Podemos hacer que Goku patee hasta este punto. La verdad, es muy poco. Miren, aquí se rayó un poco más la pintura. Hacia atrás, pues, se mueve lo normal. Abrirse de piernas hasta este punto muy bien. Podemos ver que hasta el momento no hay imperfecciones. O bueno, estas que ya tenía porque constantemente fricciona así el plástico y se nos mancha ahí el pantalón. Espero que tengamos solución. Aquí también ya se mancha un poco la pintura. Probamos esta pierna hacia enfrente, pues, es normal. Efectivamente, es que no recuerdo si este plástico de faldón de Goku era realmente muy flexible. Siento que está un poco endurecido, pero no, obviamente no es por la pintura. O por lo menos eso espero. Pues, fuera de eso, las piernas siguen rotando muy bien. Doble punto de articulación en las rodillas. Y articulación libre en la bota, igual con la articulación del empeine. La verdad es que la articulación de este custom quedó bastante rescatable. Siento que en las piernas nos queda un poco a deber. Pero eso también hay que tomar en cuenta que es por el faldón. No tanto por el acabado de la pintura. Simplemente, por el hecho de ser el faldón, siento que peligra bastante las articulaciones de las piernas. De hecho, no sé si aquí se acaba de rayar un poco más. Pero es que este tipo de trato es completamente necesario, incluso para un stop motion. Incluso si hago una toma poco a poco, pues tengo que subir la pierna para una buena patada. Bajamos y parece que no hay mucho daño. Pero esperamos que nos puedan responder por ese pequeño trabajo de pintura. Al igual que su contraparte de Super Saiyan God Super Saiyan 2.0, este nuevo Goku GT tiene su expresión neutra. El rostro sonriente de Super Saiyan 3.0, igual con una buena sonrisa. Y las cejas perfectamente pintadas en Super Saiyan 3.0. El rostro furioso, pues podemos ver que tiene un gran detalle de pintado en las cejas. La verdad quedó bastante bien. Y el rostro que está gritando, perfecto para las poses de pelea o las poses de Kamehameha. Quedó igual muy bien pintado de las cejas. La verdad, un excelente trabajo de parte del customizador. La figura custom de Goku de Dragon Ball GT es compatible con todas las cabezas de Goku que hay hasta el momento en la línea de Ace Age Figures. Así que podemos tener a Goku en estado base con su cabeza de Goku, un Saiyajin creado en la tierra. Creo que esta cabeza quedaría perfecta para un Goku versión Super. Por eso, yo le puse la cabeza de Goku normal versión 1.0. Siento que esta queda perfecta para ser el Goku de Dragon Ball GT. Podemos notar como la expresión es un poco más seria que el otro Goku. Y es por eso que yo escogí esta cabeza para aparecer en el video de Goku Black en el mundo de Dragon Ball GT. Aún así, podemos tener a Goku Super Saiyajin con el diseño de la cabeza de Warrior Awakening. Podemos ver como el diseño de Super Saiyajin es completamente diferente al que se mandó a customizar. Y la verdad, igual le queda muy bien. E igualmente, le podemos poner la cabeza Super Saiyan Ryu 1.0. Igual, combina muy bien tener tanto azul en pantalla. Creo que la única cabeza que no podemos poner es la de Super Saiyajin fase 3. Vamos a intentarlo. Bueno, ya hice unas comprobaciones. Y la única cabeza Super Saiyajin 3 que podemos poner en este cuerpo es la cabeza Super Saiyajin 3 versión 1.0. Pues es el único que tiene el tipo de cuello compatible. Y pues ya he explicado en mis videos que las cabezas Super Saiyajin no se pueden zafar de su cuello. Porque tienen un sistema de pivote de remache. Por lo tanto, esta cabeza Super Saiyajin no se puede quitar del cuello. Miren, pues voy a quitar el roso para que lo puedan comprobar. Y no se puede quitar, la verdad. Es algo muy arriesgado y que no quiero hacer. Lamentablemente, la cabeza Super Saiyajin versión 2 es incompatible en este cuerpo por el sistema que tienen los pivotes. ¿Lo ven? Ambos tienen pivotes y por lo tanto no entra. Esto ya lo he explicado también en mis videos. Y aquí está la diferencia del sistema de pivotes de un cuerpo normal de Goku y del cuerpo Super Saiyajin 3 de Goku. Y es una verdadera lástima. Quizás esta cabeza sí podría quedar, pero... Ya sabemos la diferencia de pie que hay entre este Goku. Está demasiado amarillento. Es un Goku Simpson. Pues simplemente le vamos a quitar esa cabeza. Y le vamos a regresar su cuello original. Y le ponemos la cabeza Super Saiyan Blue, que fue convertida en Super Saiyajin. Y ahí está Goku Super Saiyajin de Dragon Ball GT. En conclusión, mis Hunters. Les puedo decir que la figura Custom de Dragon Ball GT quedó bastante bien. Tiene un aspecto visual bastante llamativo. Quizás lo de la pintura sí nos quedó un poquito a deber. Y tenemos estos pequeños defectos que se maltrata la pintura cuando se rosa plástico con plástico. Pero estoy seguro que con otro tipo de figura que no tenga tanto plástico de roce como este Goku que tiene su faldón. Creo que el Custom va a quedar bastante bien. Claro, es que yo no soy conocedor en estos temas. Yo no sabría decir o recomendar qué pintura sea recomendable para que quede como una Ace Edge Figures. Que puedes seleccionar plástico con plástico y no se va a rayar. La verdad, yo desconozco esos temas. Y puedo decir que este Goku GT quedó bastante bien. Si ustedes quieren encargar a trabajar uno, pues les voy a dejar el contacto del Customizador. Su nombre es Daniel Reynolds. Búsquenlo en Facebook y ellos podrán cotizar un trabajo de Goku Custom como este. La verdad, visualmente queda muy bien. Para los Stop Motion creo que también va a quedar bastante bien. Quizás solamente por este caso de ser Goku de GT y que tenga que rozar tan seguidamente con su faldón. Va a ser un problemita, pero espero que nos pueda dar soporte para poder reparar estas manchitas. Y bueno, pues no tengo nada más que decir que muchas gracias al Customizador por haber trabajado este Custom para nosotros. La verdad, luce bastante bien y va a lucir bastante bien en los Stop Motion. En fin, si llegaron a esta parte del video, felicidades porque son Hunters de corazón. No olviden dejar su like y sus comentarios que yo estaré pendiente de ellos. También pueden seguirme a través de mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Los links están en la descripción. Recuerden que como vayan apareciendo los Customs en el canal de Ansu, yo voy a ir reseñándolos. Puedes suscribirte al canal haciendo clic al botón que aparece justo aquí. O puedes ir a ver una de mis animaciones de Stop Motion. O puedes ver a este Goku en acción en la serie Goku Black en el mundo de Dragon Ball GT. Yo soy Maverick, este es Goku GT Custom y nos vemos en la próxima. Bye.